Hace algunos millones de años, cuando los primeros homínidos aprendieron a dominar el fuego, la vida de las cavernas se debe haber tornado un poco más hospitalaria para nuestros antepasados, pero eso no significaba que la naturaleza, su entorno, se tornara mágicamente más predecible y amigable. Si pudiésemos viajar atrás en el tiempo, estoy seguro que descubriríamos un entorno hostil y sin certezas, para aquellos primeros seres humanos absolutamente vulnerables y a merced de los peligros de la naturaleza virgen, pero salvaje. Salvo algún guiño fundamental que nos regaló la evolución, desde nuestros orígenes no tuvimos demasiadas aptitudes para destacarnos en la escala zoológica, ni la velocidad para correr, ni la fuerza, ni el oído, vista u olfato, solo un promedio aceptable de todas ellas. Además, desde el momento de nuestro nacimiento, somos muy dependientes de los cuidados de nuestros progenitores. Sin embargo, aquí estamos por doquier. Más de 7.500 millones de personas que pueblan el planeta Tierra. Hoy, una pandemia nos ha sacudido y nos ha recordado que no somos invencibles ni invulnerables, y que a pesar de que transcurrimos nuestros días como si fuéramos eternos, la verdad es que no tenemos certezas ni un seguro que nos cubra contra todo riesgo. Está comprobado que una anomalía en nuestro sistema de vida puede hacer temblar nuestro mundo conocido como si fuera un castillo de naipes. Está en nosotros estar a la altura de las circunstancias. El ambiente, la naturaleza, el hogar que habitamos, está lejos de ser aquella imagen idílica y naif de las canciones hippies. Así como la Tierra tiene bendiciones para con nosotros, también puede ser cruel y presentarnos desafíos difíciles de resolver. En definitiva, una vez más debemos aprender a convivir con los interrogantes, porque el riesgo cero no existe. Y como dice el viejo refrán, aseguro se lo llevaron preso. Es muy probable que pocas cosas cambien luego de esta larga noche. Sin embargo, es importante que aprendamos de las hormigas, que no les importa cuánto vivan y cuántas veces le pateen su hormiguero, tozudas ellas vuelven a la carga para edificarlo todo de nuevo.